Preparate bien, nos desplegaremos en breve. Fin del calentamiento, es hora de entrar en acción. Estaba viendo con el Tyson TV que el Battlefield va a tener un Battle Royale gratuito. ¿Qué? Que el Battlefield si va a tener un Battle Royale gratuito. ¿Ah si? Si wey, eso dice el Tyson TV. Ah que chingor. ¿Cuál? El Battlefield, el nuevo. ¿Ah si? Si wey. Se ve chido wey la meta. Si la meta se ve chido wey, si sacan un BR gratis wey, pues si lo voy a probar. Que la meta no creo comprar. Estan caros wey. Tienes permiso para atacar a todos los objetivos. Legalizamos una caja de suministro, asegúrala por eso. Un equipo enemigo te está cazando, mantente alerta. Viene que está naranja ya está nomás. Viene que. Viene que. Viene que. Viene que. Viene que. Viene que estar. Viene que estar abajo ah. Viene que estar en el laboratorio. Viene que estar en el laboratorio. Ya la agarre. Siguiente objetivo localizado. Nos alcanza para el Lord. Lo quieren comprar. Ah de una vez wey. Ya nos alcanza? Si wey. Siguiente objetivo localizado. Deja. Si cabras. Dejo favor mi guarda en tienda. Dejé. Dejé mi dinero también. Dejé mi dinero. El ultimo que llegue lo compra ¿Quieren yo IV? Si wey porfa Igual ahí dejo mi dinero para acercar Marcando suministros Aquí baila UAB aliado arriba, aliado partido del radar Pues acabo de morir acá la gente Están adentro, ah del otro lado ya vi Están en el baile warlord Venadas del punto recibidas Hace la ubicación Vienen para acá creo Si vienen para acá Vienen, vienen, vienen Regresaron Si se regresaron Hay un chingo ahí wey Están dando entre ellos Hay uno aquí, segundo piso Que huevo Mejor olvidenlo Creo que se ven en la madre no Si wey que se ven en la madre Ahí viene el gas Les dejo mi barba Aquí en la tienda para comprar Patrullos Están justo ahí El enemigo te perdió la pista Estás a salvo Están dando en la madre Ahí hay que se queden Vamos a la verga de aquí Tengo otro yo ahí vi Pero me voy a aguantar en el Si wey Hay que aguantar tantito Aquí dejo lana Si la quieren Trato fallido Tenemos que mejorar Agarro mejor entonces Hay que subir no? Si no? Si A prisión? No aquí a donde estamos Ah ok ok Para que tengamos mejores Mejor visión Mejor cobertura Si después les mando el video Del Tyson Y explica más o menos Cómo va a funcionar El Battle Royale Y pinta para Estar bueno Para Si wey Mientras sea gratuito Tienes una entrega de armamento En camino Si a huevo Hay varios equipos Hasta arriba Y afuera Vamos de aquí O no nos movemos Para acá Afuera de prisión Tidieron loto No hay que bajar no? Por la depresión En que lado? Se los marco Paquete de ayuda Detectado Ah verga Es wey Siguen allá Contacto enemigo Acá hemos Comisión wey Estás entre los 25 Mantente alerta Allá afuera Ando más o menos Ospin detectado Ya afuera Fuera Aguas 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 Abatí a uno Todo Crackeado el otro Ah Abatido Los dos Abatío Abatío El ataque Voy por dios Voy por dios Aguantame De la verga Cuidado Gracias Queda un wey Todavía Si los muerto Queda un wey Queda un wey Queda un wey Queda un wey Por atrás No tiene Queda un Venea para atrás De mi el wey Queda un Estuvo De mi el wey Cerca Muerto Muerto Ahí viene otro wey Ahí viene otro wey De que lado Gua Enemigo arriba Marcando blindaje Están Me voy a dar wey Por la mierda Gua Te copudí Si wey Porfa El gas Se está aproximando Todo está en prisión Hay que comp- Voy a la tienda de acá atrás A comprar yo ahí vi Marcando vehículo Limón Si wey Compra Aquí tienda Está mané Vendedor Marcado Ahí wey Agua Yo que entro en el techo De aquí Ah si es cierto Si es cierto Si es cierto Todos están en la zona Segura Ahí wey Puta madre Me quedé una bala Aquí está ese wey Ya wey Eso buena Yo me encargo ¿Qué eres? Ah, cayó más gente Cayó más gente Falta uno Está cayendo otro, eh Está arriba, está arriba Está Abatido Nos llegan desde atrás Ahí otro, eh Tenemos otro más Umames Desde arriba, wey Desde arriba Cuidado ¿Qué pasó? Eh, mil cada una ¿De dónde, wey? Cúbreme, cúbreme, cúbreme Vienen otros Agua Te enfrente Te cobro, te cobro Te cobro Cuento el punto de reunión Seguró Ahí te cubres los tanques Cubrenme De arriba, eh De la montaña Hay gente Ajá, no hay atrás Arriba de nosotros En los ámbules Lo dejé crackeado Lanzando una Molotov Lanzando una De fragmentación No, apenas Te iba a subir Aquí hay uno Está abatido Está abatido Acá hay otro Aquí está Aún la vale este, wey Liquidación Liquidación, wey Es liquidación Ferchos Es el rebuy Voy, ahí, ahí Voy, voy Y ya me alcancé Liquidación Bueno, ahí dejé algo Lo único que alcancé a comprar No mames No vi, wey Que había liquidación Yo tengo un chingo de barro todavía A ver, aguanteme 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 No me alcanza No me dio tiempo A mí tampoco Ahí les dejo el barro restante Aquí hay placas Marcando blindaje Dejo mi barro No me alcanza para nada más Es el único que nos sigamos aquí abajo, wey Voy a comprar otro yo ahí Aquí hay mochila por si necesitas Identificación positiva del objetivo de la recompensa Liquídalo UAB, enemigo arriba Suelto UAB o todavía no? No, wey No, creo que todos están en prisión ¿Qué hacemos? ¿Vamos para acá? Al techo Lo hacemos al lugar objetivo Como quiera, si lo quieres lanzar De todos modos Yo también traigo un UAB Vamos al techo Lo suelto para ver dónde nos ubicamos Subo primero, subo primero Arredados cercanos Reubicando zona segura Libre, libre, libre No, hay que regresarnos Ah, ahí nos tenemos que regresar, wey Vente Vamos al verde, al verde Les marqué uno Vamos al verde, al verde Al verde, al verde Al verde va Sí, hay que estar en forma Van a venir para acá Sí, todos gente de arriba Avancemos al lugar objetivo Ya vieron dónde están, eh Acá tenemos un güey solo Nada más Voy a aventarles ataque aéreo Estos güeyes, ¿no? Les alcanza, les dejo mi barro Les alcanza No mames Solicito un ataque en el objetivo Aquí strike en tres Recibido Ataque Estás perdiendo terreno No mames, la corté No hubo impactos en ese ataque Se acabó el tiempo Objetivo, objetivo no completado Sistema proyectivo Estás entre los diez Ya casi terminas Tienen que bajar ya, eh Tienen que bajar ahorita ya Sí, güey Y ahí vienen, eh Los marca antilogar Gas aproximándose Zona segura reubicada Ya vieron la zona, ya vieron la zona, eh Vamos al lugar objetivo Les favorecen a ellas si se apuran Pero tenemos que movernos ya Estamos por abajo Pero me fui por arriba, güey Está a un lado Lo tengo, güey, a un lado Hay que estar juntos Ahí están, en la cajita, güey Dos abatidos Hay que entrar, hay que entrar Vamos, güey Cuarto Atrás de ti, atrás de ti Cuéntame Buena, güey Cuarto Buena, güey Muy buena, muy buena Me bajé a los tres cerros, güey Buena, güey Buena, güey Buena, güey Esa mani Si lo voy a guardar